Itagüí continúa consolidándose a nivel nacional como un municipio con gran vocación deportiva esta vez con la realización del octavo festival nacional de mini volei que se realizó en las instalaciones del coliseo Oscar López del barrio Los Naranjos 53 equipos 37 locales y 16 de diferentes partes del país con deportistas desde los 7 hasta los 12 años conformaron las delegaciones que durante todo el fin de semana jugaron más de 400 encuentros luego de 3 días de competencia los ganadores fueron los equipos de Univan Roldanillo y Sabaneta para la administración municipal es de gran importancia el trabajo que se hace con los deportistas a temprana edad motivarles y reconocerles pues ellos serán los grandes exponentes de estas disciplinas en el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!